Maluma nos copió a nosotros, en realidad la versión original es de los cuatro, el paso en vacaciones. Bien, vamos con el paso en vacaciones, antesala del virus, no tiene corona y ya volvemos. Vamos todos con las palmas, vamos con las palmas. Vamos David, un poquito más de audio. Deja de mentirte, la foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Pero yo te conozco bien, sé que fue para armecerlo, no te diré quién, pero llorando por mí te vieron, por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él se trata bien, que es todo un caballero. Pero eso ya no va a cambiar que yo llegue primero, sé que te ven bien, pero cuando te quede como yo te quiero, como yo te quiero. ¡Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada! El paso en vacaciones, mil felicitaciones. ¡Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada! El paso en vacaciones, mil felicitaciones. ¡Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada! El paso en vacaciones, mil felicitaciones. ¡Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada! ¡Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada! Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco bien Pero que me aclararán de celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien Que es todo el caballero Pero eso ya no va a cambiar Que yo llegue primero Sé que te ve bien pero No te quiere como yo te quiero Como yo, como yo Puede que no te haga fantasar Aparentemente nada Él pasó en vacaciones Mil felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que vos te hagas Saludos para que yo me amas No te va Para que yo me amas Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Él pasó en vacaciones Mil felicitaciones Muy lindo en Instagram Esperando que vos te hagas Pa' que yo vea Y un saludo para Orlando Verón El operador número uno Y para Jero Choque también Y para la gente de Super Mañana Que nos hacen el aguante Siempre pasando nuestras canciones Saludos para la gente de Vineras Para Barranqueras Contala Y para Marcelo Insaurante Que no puede venir A este programa Tiene prohibido Ahí va Así Fuerte los aplausos Bueno, vamos Seguimos entonces Con música en vivo de los cuatro Esto suena así Bueno, bueno Vamos a la tribuna Vamos a la tribuna A bailar A bailar A ponerle onda So No, no te vayas No, no te vayas No quedan falladas Mil brazos De las mil Que ya no estábamos Saludos al baile Espera, por favor Para un cabezal Te vas a acariciar Te vas a ir Y promesas De esas que hay que cumplir No te puedes seguir Rompecabezas Y empiezan los planes Los sueños Que apenas comienzan Eso es un error Nadie va a poner En tu boca Su amor Su amor No, como yo Te amo sin miedo Y te amo cobarde Te amo sin tiempo Y te amo Y el reloj Te perderé Te amo dormir Y te amo en silencio Te amo mi vida Te amo y lo siento No hay nada que yo pueda hacer Cuando tú cruces la puerta Te voy a perder Yo voy a perder Para Miguel Alegre Ahí vamos Y te amo cobrirte Y te amo cobrirte Y te amo sin tiempo Y te amo que arde Lo sé Que perderé Te amo en silencio Te amo en silencio Y te amo en silencio Te amo en silencio Te amo en silencio Te amo en silencio Te amo y lo siento No hay nada que yo pueda hacer Cuando tú exciting Y te amo Y te amo Cuando te cruces la puerta Gracias por ver el video.